Hola a todos, mi nombre es Charlie, bienvenidos a Charlie y sus relojes, y el día de hoy les voy a traer un video bastante breve, bastante conciso, no les quiero hacer perder mucho el tiempo, y es que ya pronto vamos a llegar a los 10.000 suscriptores, al día de hoy vamos alrededor de los 9.830, entonces faltarán algunos días o algunas semanas para llegar al número mágico. Bueno, acercándose un poco más la fecha, o más bien ya cuando lleguemos a esa cifra, pues creo que les voy a hacer algún video específico de agradecimiento, no obstante me gustaría agradecer por este medio también, muchísimas gracias por estar conmigo durante este viaje, ha sido poquito más de un año en lo que llegamos a los 10.000 suscriptores, más de 100 videos, contenido constante, y sobre todo la pasión, la pasión por el hobby es clave para que la gente, pues esté interesada en cualquier cosa, cosa que hagas, y más si no tienes la mejor cámara, o los relojes más caros, o la mejor producción, creo que la pasión es la que despierta muchos sentimientos en ustedes. Entonces, me gustaría creer que demuestro esa pasión dentro de estos videos, entonces, para regresarles un poco de lo que me han dado, quiero hacer una rifa, quiero regalar un reloj en el canal, y va a ser precisamente este Citizen EcoDrive estilo aviador, por aquí voy a ponerlo, bueno, más bien en la descripción voy a dejar el modelo, y cómo, cómo pueden participar para ganarse este reloj, solamente hay unas pequeñas reglas que todo mundo va a tener que seguir si es que quiere participar en la rifa. Número 1. Que estés suscrito al canal. En dado caso que ganes, o que gane cualquiera de ustedes, voy a pedirles alguna evidencia de que estén suscritos al canal. Número 2. Dejar un comentario en este mismo video, de por qué te gusta el canal de Charlie y sus relojes. Entonces, agradecería mucho el feedback, puede ser positivo o puede ser negativo, constructivo, pero, pues me gustaría saber por qué, por qué ven el canal, qué les gusta del canal, qué es lo que encuentran como un factor diferenciador. Y solamente pueden hacer un comentario por persona. Si veo varios comentarios, pues solamente va a participar uno y los demás los voy a borrar. Número 3. Pues no hay regla número 3, nada más tengo esas dos pequeñas reglas. Dejar un comentario abajo de por qué te gusta el canal, y estar suscrito a el canal, obviamente, de Charlie y sus relojes. Entonces, en algunas semanas subiré ya el video completo de agradecimiento, y además, quién se va a llevar este reloj. Entonces, si quieren participar, ya saben, pongan en los comentarios, suscríbanse. Espero hacer este giveaway o esta rifa en los próximos días o en las próximas semanas. Ustedes van a ser los primeros que se van a enterar, y pues voy a hacerlo de la manera más clara posible. Ya veré cómo hacemos exactamente la elección del ganador. Entonces, ya saben, comentarios, dudas, sugerencias, suscríbanse al canal para ver más videos como este, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!